El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a nuestros aliados, da vivienda Buenos días Don Jorge, ¿me regala una bolsita de leche por favor? Claro Carlitos, ya se la paso Don Jorge, ¿y usted por qué no ha empezado a vender con su celular? ¿Y cómo es eso? Fácil Don Jorge, con el app Davi Plata vuelva a su negocio virtual, crea catálogos de sus productos y los comparte por chat Los vecinos le compran y la platica le llega directico al celular Bienvenido al nuevo mundo, más información en DaviPlata.com Davi Plata, así de fácil, depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafin, vigilado Superfinanciera Aprovecha los descuentos que te ofrece en este mes de junio Droguerías y Farmacias Cruz Verde En Droguerías Cruz Verde, aprovecha este mes Electrolit, encuentra sus 5 sabores a tan solo 5 mil pesos cada uno Droguerías Cruz Verde Domicilios y condiciones en Cruzverde.com Medicamento, no exceder consumo, si los síntomas persisten, consulte a su médico Comenzamos Hoy se conmemora el Día Mundial de la Leche Tenemos un invitado, una autoridad en este tema Hoy en el Día Mundial de la Leche queremos hacer un reconocimiento a esas 323 mil familias Que viven del país Es un producto que genera más de 538 empleos directos en el país Del que dependen más de mil millones de personas en el mundo Además, es un producto de alto valor competitivo Que unido en la dieta de nuestros niños puede generar gran importancia Para el mejoramiento de sus condiciones de vida Es un producto que genera 7200 millones de litros de leche al año De los cuales muchos colombianos viven en su diario vivir Para buscar mejores condiciones de nutrición Esperamos que muchos colombianos puedan consumir el producto Puedan llevarlo a sus casas Y además, puedan generar una cultura de consumo muy importante para colombianos Desde el Magazine del Campo va Nuestro Salud A todas esas familias campesinas lecheras Que viven de este producto A propósito de la leche Martica Ordóñez tiene un invitado Buena Leche Y una invitación para esta noche Hola, un afectuoso saludo para todas y para todos Bueno, crecimos escuchando Que alguien era mala leche cuando era mala persona, mala gente Que no era muy buena persona Pero como ahora está de modo hablar en positivo Para traer muchas cosas buenas Pues hay que reemplazar el no por el sí Hoy día, mundial de la leche, primero de junio Vamos a pedir que todos seamos buena leche Que las empresas de lácteos ofrezcan una leche pura De calidad, no adulterada Para garantizar a la infancia de nuestro país Esa bebida tan completa, tan importante, tan aportante Una leche, ¿cómo debe ser? De calidad Que los entes competentes hagan lo suyo Que investiguen, que controlen Que sancionen si toca hacer Para exigir la calidad Pedimos a los propietarios, a los gerentes A los administradores de supermercados, de tiendas Que no se vayan a prestar jamás Para aceptar leches adulteradas Que ellos también exijan Y vendan leche de buena calidad Y a las familias, a las madres, padres, abuelas Tías, en fin Que sigan alimentando bien A los niños de su familia Darles leche, queso, mantequilla Alimentos nutritivos Proteínas, micronutrientes, vitaminas, calcio Todo lo que trae la leche y sus derivados La leche, recuerden que es el primer alimento Que tomamos los seres humanos al nacer Entonces Entonces, pues Por eso estamos hablando De este tema hoy De la leche De buena calidad Y se me ocurrió Invitar A hacer una reflexión Sobre lo que es ser mala leche O buena leche Al coach Armando Martí Bienvenido Y bueno, lo escuchamos Reflexiones 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 Hola amigos De Magazine de la Radio de Todelar de Colombia Les saluda Armando Martí Hoy vamos a reflexionar En aquel término De nuestras abuelas Muy sabio por cierto Que se referían a las personas Esa persona es buena papa Es mala papa Tiene buena onda Tiene mala onda Es buena leche O tiene mala leche El término buena leche Significa que nosotros Fuimos criados Con la esencia De la bondad Del amor De la madre A través del alimento De su leche materna Y eso Nos convirtió En personas de bien Con temperamentos Definidos Claros Transparentes Seguros Con gran autoestima Y amor propio El término mala leche Significa que nos fuimos Convirtiendo A través de nuestras acciones Compañías Hábitos Vicios No siendo transparentes Manipulando Mintiendo No siendo merecedores De confianza En individuos Que dañaron Esa esencia De la buena leche Y la convirtieron En una mala leche Entonces Estas personas Que no son confiables Dañaron su esencia Torcieron su camino Y se convirtieron Irremediablemente En eso En personas De mala leche Irremediablemente De pronto Todo en la vida Tiene un cambio Pero hay que hacer Un proceso De autoconciencia Para volverse A convertir En una buena persona En una persona De bien Muy bien Doctor Armando Martín Muchísimas gracias Bueno Hoy día mundial De la leche Primero de junio Los quiero invitar Porque a las 6 de la tarde Voy a estar Haciendo Un Facebook live Entonces Conéctense Al conversatorio Con el experto En lácteos Julio Jaramillo Y como nos conectamos Por las redes Alianza Cuídale Y el numeral Día mundial De la leche Ese es el hashtag Numeral Día mundial De la leche Y mis redes También Marta Ardoñez En Facebook En Twitter En Instagram Los espero Entonces A las 6 En punto De la tarde No se pierdan Este Facebook live Para que hablemos De buena leche Es importante Que se conecten Que nos escuchen En fin Un abrazo Virtual Para todas Y para todos Nuevo canal Cultural Queer Homenaje a artistas Y creadores De la comunidad LGBTIQ Más La cultura queer De la comunidad LGTBIQ Más Merece celebrarse Todo el año Y no solamente Durante el mes Del orgullo El día de hoy El día de hoy Se hace el lanzamiento Del nuevo canal Cultura Queer De Deezer Que será Un espacio permanente En la plataforma Los fans De la música Podrán encontrar Los podcasts Los audiolibros Más destacados De la comunidad queer Y centrar La atención En artistas Y creadores queer El canal Se actualizará De manera periódica Con los contenidos Más recientes De talentos queer Del mundo entero Lembrar a nuestra historia Y procurar saber Quien pavimentó Esta estrada Para que a gente Pudese estar aquí Hoy ¿Está bien? Un beijo En el corazón De ustedes Aquí podrán escuchar A quienes han sido Protagonistas De la comunidad Desde hace tiempo O descubrir A los artistas queer Más recientes Finalizamos este Encuentro Digital A través de las redes sociales Del Magazine de la Radio Recuerda Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro Digital 5 PM O Cocos . Vamos a off. Exp hники